Segundo contertulio y conocido ya por las personas que siguen este programa, Francisco López Suami, presidente de la Fundación Yoga para la Paz, profesor de yoga, vegetariano impenitente, autor del libro Bajo la superficie y sentado en estos momentos casi casi como Gautama el Buda. Suami, ¿qué piensas tú de todo esto? Yo no sé si el hecho de que seas profesor de yoga obliga a suponer que crees en las reencarnaciones, como creen la práctica totalidad de las personas de Oriente, de las personas del budismo, de las personas del hinduismo. Y en el caso de que creas en las reencarnaciones, ¿cómo podría conciliarse la teoría de las reencarnaciones con la teoría de la evolución? Porque si hubo una época en el mundo en la cual no existían seres humanos, nadie podía reencarnarse en ser humano sino en gran simio todo lo más. También me gustaría saber, por cierto, Suami, ya que tú eres tan vegetariano, si crees que todo esto que acabamos de escuchar y la posibilidad de que cuando matamos y comemos un animal estemos devorando a un ser humano quizá que se ha reencarnado es un valor añadido, una plusvalía para ser vegetariano, además de los innumerables argumentos dietéticos y espirituales que avalan esa postura. Has hecho no una sino varias preguntas, todas capciosas. Y las preguntas capciosas siempre son algo ladinas. Así es que las responderé de manera discursiva. En primer lugar, no creo yo en la reencarnación como no creo en nada. Porque soy hombre de pensamiento, no de fe. Ni siquiera creo en mis propias convicciones, que son las buenas. Así que no es la cuestión de mi fe en la reencarnación lo que importa aquí. Pero sí te diré que el tema me preocupa. Porque como he tenido la desgracia de nacer y vivir en el fondo de un océano de ignorancia, aquellas cosas que trascienden lo tangible, que son el más acá y el más allá, se convierten de pronto en las grandes cuestiones, ante las que todas las demás son pequeñas. No es un tema para tratar a la ligera. Y las hipótesis y las especulaciones están bien, como entretenimiento. Pero realmente la cosa es muy profunda y es muy seria. Yo anticipo que no le temo a la muerte. Y que además, cuando estoy hablando de la muerte, o cuando las personas hablamos de la muerte, no estamos nunca o no debiéramos nunca referirnos a la desaparición de la vida, sino únicamente a la muerte de algo físico, que es el cuerpo, y que está sometido a las leyes de los cambios de la energía. Pero, aunque a los científicos les cuesta mucho, existe algo en este universo que no es puramente físico, y que por lo tanto no muere, en el sentido de desaparecer ni de transformarse. Lo intangible y lo puro no muere. Dentro de nosotros alienta algo de esa naturaleza. Y cuando hablamos de reencarnación, no debiéramos entenderlo a la ligera tampoco, como una persona que ha desaparecido y de pronto toma otro cuerpo, como el que se cambia de vestido y vuelve. Seguramente no es la personalidad lo que se reencarna, tal vez sí la individualidad, de la misma manera en la que se perpetúa la sabiduría en las especies. De esa manera lo entiendo yo. Y ciertamente que hay una evolución, y la ley del carmo y la reencarnación no la contradice, sino que la justifica y la explica. ¿Cómo podría haber una evolución si no hubiese esta especie de continuidad en la vida? Cada nueva vida sería un comienzo de nuevo y no se transmitiría en las especies. Y el instinto no tendría ningún sentido. Entonces de esa manera sí que creo que la evolución es lo que explica la vida. Y contestando a la última de tus preguntas, te diré que aunque en una época no hubiera hombres, eso no quiere decir que la evolución quedase detenida, puesto que todas las formas vivas que existen provienen de una evolución. La humana puede ser el punto culminante sobre la Tierra. Pero las formas evolucionan. Y en un momento dado, cuando estas formas primitivas comienzan a hacerse preguntas, se encuentran con un ego o con una inteligencia, y a partir de ahí un ser humano. Bien, conste, Swami, que cuando utilizaba el verbo creer no me refería a la fe, sino a la opinión nacida del pensamiento. No, no. No.